Mira, yo creo que si tienes las ideas claras, pues no te sirven para nada, pero si te cuesta decidir, pues quizá la demagogia te ayude a escoger mal. Pues mira, no la sigo porque, como te digo, yo lo tengo decidido y a quién tengo que votar y cuando veo tanta campaña, pues cambio de canal. Bueno, hay que llegar el ciudadano diciendo la verdad y como eso normalmente no se hace, pues sí que hay que cambiar el sistema y hay que decir la verdad y cumplir lo que dicen que van a hacer, que normalmente nunca es así. Mira, yo, al menos lo que es por mi parte, ya estoy tan cansada de la política y de eso que ya me despreocupo un poco. Te llegan a casa lo que es la publicidad, escuchas a los que pasan anunciándose y tal, pero yo no le presto mucha atención. Eu seguín solo a las elecciones Xerais, pero a ver, sí que me parece que son útiles, pero que pasa que se luego algunos partidos tampoco seguen os seus programas políticos, pues por mucho que digan, pues es un poco, sabes, entonces eso es el principal problema que yo les vejo, luego de que se dedican básicamente a meterse puñales uns aos otros sin preocuparse realmente por lo que a gente pensa. Saturados creo que estamos todos, bien, as campañas yo creo que son positivas y que a gente más o menos sabe por donde vayan los tiros, sí, todo el mundo yo creo que ten claros votos, as encuestas, incluso a gente mente, yo creo que as campañas son necesarias, claro, para que os políticos, creo que debían explicar un poquillo más, lo que van a hacer, discutir menos. Estoy completamente desconectada de eso, porque esto, no sé, y supongo que estoy cansada de que siempre sea lo mismo, promesas que luego nunca cumplen, entonces se ha desconectado. Sí, se siguen, pero bueno, luego, no sé, las cosas es lo que pone el programa, y al final en el campaño se dicen muchas cosas que al final no se cumplen. Es que sobre todo, si son municipales, al final te quedas con las cosas que dicen para tu pueblo, y luego hacen mucho y al final nada.